Si yo me quedo sola y sin poder dormir Presiento que me atroba, hay alguien que va a mí Es cuando siento miedo, me tengo que esconder Me traicionan los nervios y nada quiero ver Se va la noche entera y yo con mi temor Fue larga la espera y la desolación Mas cuando vuelve el día descubro el error Aquello que tenía era imaginación Las sombras se transforman en un sosel de edad Cualquier cosa en el sombra será mi corta El viento y sus hirvidos son ruidos sin frenar Escucho a los quejidos el susto que me da Por eso los adultos no asustan del amor Eviten ser tan brutos Debieran dar de amor Por si solo de vino Nos gusta imaginar Mejor de mis cariños En vez de asustar Mejor de mis cariños Mejor de mis cariños En vez de asustar Mejor de mis cariños En vez de asustar Gracias por ver el video.